Sin era fantasma es digamos nuestro plan de escape para poder hacer todas las cosas que queremos hacer. Es nuestro modelo de vida por el hecho de que es el medio que nosotros hemos tenido que adoptar para poder materializar nuestras ideas y nuestros sueños. Revoltoso es un cortometraje que no es tan corto porque dura media hora y para hacerlo hemos estado trabajando cinco años. Por ejemplo tenemos una toma de Revoltoso que me parece que dura como 25 segundos donde había que animar alrededor de 100 elementos diferentes. Y cuando lo ves te das cuenta de que todo es real, de que nada es digital y se ve muy bien. Estamos desarrollando contenido para series de televisión y también estamos creando ya proyectos para largometrajes. Entonces el reto será pues materializarlos porque al final la única respuesta contra la violencia es el arte porque el arte evoca ideas superiores y el arte puede llegar a personas y puede sembrar pequeñas semillas positivas o negativas, pero en nuestro caso positivas para hacer un cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!